Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el que creo que es sinceramente uno de los mejores mazos, por no decir el mejor mazo de Standard 2022. El formato ha evolucionado muy rápidamente, es un formato que va a durar solamente este verano hasta el 16 de septiembre, que será la siguiente colección, rotará Standard y nacerá el Standard verdadero. Y ya digo que el formato evolucionó muy rápidamente, al principio con muchos mazos muy agresivos, monoblancas, monoverdes, ragdos de tesoros, cosas de ese estilo, pero claro, en respuesta a esos mazos agresivos han surgido muchos mazos de control. Primero Orthop de control, la blanca negra que ya trajimos aquí al canal, Golgari de control, verde negra, que no hemos traído aquí al canal todavía, pero la traeremos. Y claro, si le quitas la morralla, si le quitas los colores que sobran, al final que te quedas con el color negro. Y de hecho lo estábamos comentando en directo el otro día. Y es que resulta, da la sensación de que el color negro es el más poderoso de este formato estándar 2022, porque tiene algunas piezas de control demasiado poderosas para lo que es el resto de cartas del formato. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es el mazo. Vamos a hacer un pequeño deck text, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y a lo que iba en cuanto a cartas poderosas. La primera más llamativa, digamos que son los Planeswalkers. Tenemos Lolz, la Reina Araña. Es un Planeswalker que no pasa el corte de estándar. Esta carta no se juega en estándar, pero en estándar 2022 resulta demasiado poderosa porque es un formato mucho más pequeño de solo 4 colecciones, como ya hemos dicho en muchas ocasiones previamente. Bueno, pues esta Lolz, la Reina Araña, por 5, es un Planeswalker que entra con 4 contadores de lealtad. Solo gana contadores cuando mueren criaturas tuyas. La primera habilidad cuesta 0 contadores de lealtad y te permite robar una carta y perder una vida. No es un gran coste perder una vida si a cambio robas una carta, pero claro, te quedas un poco a medias porque dices, o sea, no suman contadores, he robado una carta, sí, pero de los Planeswalkers como que se suele esperar más, como robar una carta y punto, y a lo mejor incluso con un más 1. Así que esta Lolz se queda un poco a medias. La habilidad poderosa, digamos, la buena, la que juegas casi siempre la primera vez, es el menos 3, porque pones 2 tokens de araña 2-1 que tienen amenaza, es decir, que son difíciles de bloquear, y alcance, es decir, que bloquean criaturas voladoras. Y eso está bastante bien, 2 criaturas, es un 2x1, digamos en esta habilidad, que sí que es un menos 3, pero pensad que las vais a usar para bloquear, se van a morir y van a volver a recuperar los contadores de Lolz, al menos algunos de ellos, ¿no? Así que al final Lolz como que se protege a sí misma, y eso es muy importante para un Planeswalker, que pueda protegerse. Y luego a partir de ahí, pues a lo mejor ya empiezas a robar cartas extras cada turno. El menos 8 no sirve para nada, nunca lo vais a usar jamás, siempre vais a preferir poner arañas, sobre todo en un mazo de control. El menos 8 lo que hace básicamente es que siempre que haces daño al rival, si no ha perdido 8 vidas en ese turno, al final pierde 8 vidas, ¿vale? O sea, es como un daño extra, hasta 8. El problema es, y si voy a hacer 12, no sirve para nada, ¿vale? Es que es una habilidad muy mala la ver el menos 8, no sirve para nada prácticamente, no lo vais a usar nunca y ni siquiera merece la pena mencionarlo. Y como digo, aunque este Planeswalker está un poco por debajo de los Planeswalkers poderosos, para este estándar tan reducidito es un Planeswalker bueno. Y por cierto, que no os lo he dicho, este es el mazo que me ha llevado a Mítico en esta season. Ya sabéis que esta season acaba antes, acaba el 24 de agosto, por cambios, por motivos, que ya hemos explicado varias veces en vídeos anteriores, así que no voy a volver a repetirlo. Pero que sepáis que esta season, esta temporada, acaba el 24 de agosto, acaba prematuramente, pero tiene doble de recompensa. Así que bienvenido sea, ¿no? Nos dan, en lugar de, por llegar a Mítico, en lugar de 1000, nos dan 2000 de oro, y en lugar de 5 sobres nos dan 10 sobres. Así que, bueno, a pesar de los problemas y los fallos, nos han recompensado con eso, y además nos han recompensado con 3 drafts gratis, que ya os lo he comentado también en vídeos pasados, y que estoy subiendo vídeos sobre ellos dos días, ¿no? Bueno, pues Lolth, la Reina Araña, es un Planeswalker que está bastante bien, y viene acompañado del otro Planeswalker, Profesora Onyx, que sí que ve algo de juego en estándar normal, pero se ve en el mazo Sultai Ultimatum, que la pone gratis en juego y por eso se juega, básicamente. Así que tampoco es demasiado relevante, ¿no? Es un Planeswalker que está bastante bien, sí que yo creo que está por debajo de la media de lo que son los Planeswalkers, pero bueno, por 6 entra con 5 contadores de lealtad. Yo creo que la parte más interesante y que la gente infravalora es que siempre que juegas un instantáneo conjuro, hace un drenar vida de 2, y eso es muy bueno, eso es lo que ya marca la diferencia final, la diferencia final cuando el rival lleva un mazo agro y cree que todavía te puede ganar, y dices, en este turno juego 3 hechizos y he ganado 6 vidas y 2 perdido 6 vidas, ahí ya es cuando se acabó, ¿no? El más 1, pierdes una vida, empieza mal, pero luego miras 3 cartas del top del mazo, una te la pones en mal y las otras van al cementerio, lo cual también es relevante, las cartas en el cementerio se pueden aprovechar de alguna manera. El menos 3 hace sacrificar al oponente su criatura de mayor fuerza, y por último el menos 8, el menos 8 es bastante poderoso, de hecho el menos 8 puede ganar automáticamente, cada oponente se descarta una carta, ¿vale? Si no puede descartarse una carta, pierde 3 vidas, y este proceso se repite otras 6 veces, o sea, 7 veces seguidas, el rival tiene que o bien descartarse una carta, o bien si no puede, perder 3 vidas, así que si no tuviese cartas en mano, le harías 21 daños, bueno, perdería 21 vidas el rival, o sea, es una carta, o sea, el menos 8 es un one win condition en sí misma, puede hacer hasta 21 de daño, bueno, no es 21 de daño, es hacer perder vidas, que no es lo mismo en Magic, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, Clint's Walker es súper poderosos en el color negro, como son Professor Onyx y LoL, que están muy por encima de la media del metajuego, y luego la otra carta poderosa de este mazo es la ira de Dios Negra, la sangre en la nieve, que cuesta 6, es cierto, pero te permite destruir criaturas o destruir Clint's Walkers, es decir, que es bueno contra mazos agro, pero es bueno contra mazos de control que también juegan Clint's Walkers, y luego además te hace reanimate a una criatura o Clint's Walker de tu cementerio, que cueste X o menos, donde X es la cantidad de tierras nevadas que hayas utilizado para pagar este hechizo, como llevas 16 pantanos nevados y 4 refugios anónimos, lógicamente llevas un montón de tierras nevadas, es posible incluso que tengas 6 tierras nevadas, puedas incluso con esto recuperar una Professor Onyx del cementerio del juego, así que realmente brutal esta carta, barres la mesa y encima te pones algo bueno, ya sea un Clint's Walker o alguna otra criatura que lleva el mazo que son bastante útiles. Por cierto, ya que he comentado de las tierras, para completar las tierras tenemos 3 copias también de Colmena del Ojo Tirano, como podéis ver, un montón de tierras que se convierten en criaturas para ser agresivos, este mazo de hecho se vuelve muy agresivo a lo tonto, ahora comentaremos el porqué, y un par de asaltos de agra que, bueno, depende de contra qué emparejamiento lo juegas o te lo dejas en mano, si es un mazo de agro intentas dejártelo en mano, es importante jugar tierra todos los turnos, así que a veces te ves forzado a jugarlo como tierra, pero contra control es una tierra casi siempre, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que son las tierras y las cartas más poderosas del mazo. Voy a ir a la parte opuesta, las cartas pequeñas, las baratas, las de coste bajo, llevamos 4 Ghast Edionda, que al dar menos uno o menos uno a otras criaturas es un buen defensor, porque la dejas morir y matas otra cosa del rival, y Murcielho, que te da ventaja de cartas porque te permite acceder al banquillo en busca de lecciones, lecciones que llevamos que son la de buscar tierra y ganar dos vidas, esta es bastante buena al principio de la partida, casi siempre merece la pena buscarla, porque cuantas, o sea, al ser un mazo de control, necesitas juntar 6, 8, 10 tierras para poder jugar todos tus hechizos más caros y además activar todas estas tierras activables que se convierten en criaturas que tenemos, así que en general, los primeros turnos casi siempre vas a hacer ciencias ambientales o deberías hacer ciencias ambientales, llevamos dos copias de hecho. Vapores necróticos para poder exiliar, ojo, exiliar cualquier criatura o planeswalker del rival. Fundamentos de aniquilación, lo mismo, exilia cualquier permanente que no sea tirada, sí le das una carta al rival, pero bueno, no te pide mucho más, entonces está bien. Exhibición de mascotas, dos copias, porque es el hechizo más poderoso que existe entre las lecciones, pones tres criaturas en mesa, también son otra win condition, y enfrentarse al pasado para, o bien matar un planeswalker del rival o reanimar uno tuyo del cementerio, bastante útil. Este es el banquillo que yo llevo, ¿no? Bueno, como decía, el mazo se pone muy agresivo porque si sales con una gasterion, da un murcielojo de primeros turnos y tienes un refugio anónimo, si el rival no hace nada, dices, ah, pues como no haces nada, yo tampoco, yo activo mi refugio anónimo y te empiezo a atacar y atacas de 4 y 2, 6 por turno a lo mejor, y me ha ocurrido muchas veces de ser yo el mazo agresivo, y si el rival juega algo, pues no eres agresivo, te quedas defendiendo, no giras tus tierras para convertirlas en criaturas, no atacas con esto, te quedas bloqueando con todo esto, y si hace falta, pues empiezas a jugar hechizos como Ender el alma para matar criaturas del rival, criaturas o Plainswalkers, el más caro que tenga en juego, o ir sacrificando tus criaturas, lo cual te da fichas de tesoro, te da dos cartas extra a esta carta, más la utilidad es morir un murcielojo o una gaste de onda, luego además también tenemos caza de especímenes, otra lección más, he llegado a tener partidas en las que me vacío el banquillo, o sea, es decir, las 7 cartas del banquillo las he llegado a coger, me las he puesto en mano, vamos, con la caza de especímenes, pones un 1-1, que es poca cosa, que cuando mueren ganan una vida, pero lo importante es aprender una lección útil, y tienes un chum bloqueador, hay un bloqueador que 1-1 va a bloquearse, mueren ganan una vida, pues ya estás, has ganado tiempo, y al fin y al cabo ganar tiempo súper importante en este mazo. Luego, coste 3, otra de las criaturas más importantes de este mazo, el comerciante de Porto Calavera, da una ventaja de cartas absurda, porque puedes sacrificar o artefactos, es decir, por ejemplo, bueno, perdón, artefactos no, fichas de tesoro, que son los únicos artefactos que tiene este mazo, o criaturas, muchas de tus criaturas las quieres sacrificar, porque son más útiles muriendo que vivas, y encima robas carta, y es un 1-4, bloquea bien contra mazos agresivos, realmente una de las cartas clave de este mazo es el comerciante, por la cantidad de ventaja de cartas que te da. Y luego, por último, llevamos un par de copias de muerte de Ébano, Dracoliche, y ayuda un montón, lo que he dicho de que a veces este mazo se pone agro, a veces el rival no hace nada tal, cuarto turno, a final del turno le metes el muerte de Ébano, que no se lo espera, al final del turno un bicho que pega de 5 volando, y son 4 ataques, pim pam, pim pam, has ganado la partida gracias a esto, que te lo matan, puede volver desde el cementerio, tus criaturas mueren, tienden a morir muy fácilmente, sobre todo además porque quieres que mueran, así que es muy fácil recuperarlo del cementerio una y otra vez y volver a ponerlo en mesa, y es un bicho de 5, que pega de 5 volando y es difícil de, primero, eliminarlo, salvo que lo exilien, y segundo, de bloquear, porque tiene bastante pegada y vuela, y es un mazo, ya digo, que os recomiendo totalmente, os voy a dejar las partidas que jugué el otro día en un torneo, estuve jugando un torneo con este mazo, no os quiero hacer spoilers del torneo, pero bueno, lo veréis ahora a continuación, os digo que salió muy bien realmente, y que estuvo muy interesante, así que nada más, os dejo con las partidas y espero que el vídeo os guste, y el mazo que voy a jugar es Monoblack Control, vamos a por ello, deseadme suerte, suerte a todos, pasadlo bien, disfrutadlo, todos los que estéis participando en el torneo, Ey, Bohemia Apache, buenas, ¿me recomiendas usar Wildcars o esperar a que salga la nueva expansión? Espérate, te recomiendo esperarte a que salga la nueva colección, que no queda nada, queda un mes, así que juega lo que puedas, consigue lo que puedas, pero sin gastar recursos, ahorra moned, ahorra oro, ahorra comodines, y cuando salga la nueva colección el 16 de septiembre, entonces ya verás cuáles son los mazos buenos, cuáles son los malos, y es cuando tienes que gastar los recursos, ay, Pokémon, gracias por ese follow, bienvenido, pero ahora es una temeridad, gastar tus recursos ahora, tan pronto, es una temeridad, ay, Pol, Polielio, no, joder, Pol Polielo, muchas gracias, buenas noches, bienvenido, vale, ya ha profetizado, ya está Sunwolf profetizando, buenas la tía Marta, ¿qué tal? buenas noches, Junkie13k, lo siento, creo que al final no he estado a tiempo, ¿no? a ver si para la próxima semana hacemos torneo todas las semanas, así que, para la próxima, ay, fat ganga, muy buenas, tendré que apostar mucho para ganar puntos de recompensa, y, Deathmask, OP, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido a la familia, se agradece un montonazo, y que sea el primero de muchos más meses, gracias por estar por ahí, Pinot Django, también gracias por el follow, muchas gracias a todos por la cantidad ingente de apoyo que recibo siempre por vuestras partes, no voy a activar esto, ¿vale? porque él tiene chispas que hacen 3 de daño fácilmente, vamos a atacar otra vez de 3, vamos a seguir atacando, y a ver qué hace él, sabéis que esto mata muy bien dragones, ¿verdad? no me hagáis ghosting, ¿vale? no me miréis la partida, bueno, yo confío en todos, ¿vale? lo digo de broma, sé que nadie me va a mirar la pantalla, ghosting, scouting, ¿cómo? es que yo lo he oído de mar de varias maneras, ¿no? vale, voy a intentar centrarme un poco en la partida, lo digo por si veis que no os hago mucho caso, vale, lo vamos a sacrificar en respuesta para que él no aprenda, pierde la carta y yo robo 2 cartas, uh, son buenas, y IamRafa7, muchas gracias por ese follow, si mete un dragón del puente de dado se lo podemos matar ahora con Endrel Alma, dado que tenemos mana suficiente, cuidado que te despistes si te he jugado un Jorion, me daría mucha rabia que me jugase un Jorion, ojo, cómo pegan los murciélagos, ojo con los murciélagos, ahí, pim pam, pim pam, venga, dividir entre 0, one more time, este sí que no podemos evitarlo, nos lo devuelve a la mano, tiene dos cartas profetizadas, que van a ser epifanías de Aldo, me temo lo peor, ciencias ambientales, ambientales, la pregunta es, ¿merece la pena meter el comerciante en mesa? creo que tiene un SEBI a venir, igualmente, voy a hacerlo, voy a hacerlo, no creo que se vaya a gastar el SEBI a venir, lo que pasa, es que si juega un dragón del puente dorado y ataca, va a tener maná suficiente para tirar el SEBI a venir, pero como tenemos dos en Dere el alma, y dos sangre en la nieve, debería ser, ahí está el dragón, efectivamente, como ya todos nos imaginábamos, veis, tiene maná, pero bueno, no voy a sacrificar las fichas de tesoro ahora, nos quedamos enderezados, podemos meter mucha presión atacando con el refugio anónimo, vale, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a gastarle el counter, vale, ahí está, se veía venir, vea, vamos con otro, bien, entonces, la cuestión, es que le quedan solamente nueve de vida, entonces, el siguiente turno, solo con los refugios anónimos, pegaríamos ocho, no tenemos maná suficiente para activar los dos, también es cierto, esperamos un cuatro, y tres siete, le quedan nueve, hey, buenas, Greed Eiffel, que tal, bienvenido, Juan Cabell dice, monoblack, asco, monoblack control, que asco, tienes toda la razón del mundo, Jovis Will dice, una de las cartas que presentó Husky, sí, porque a Husky le dieron varias cartas, ¿no? ¿Cuál era la que le dieron una de estas? La Sangra de la Nieve, o alguna de estas? Huchuncuri dice, ghosting, scouting, espiar, jajaja, es cierto, es que a veces le ponemos nombres en inglés a las cosas, cuando hay un nombre en español para esas cosas también, bastante práctico, ¿no? Pues vuelve a atacar. Una carta profetizada, y una carta no profetizada. ¿Cómo ha ganado vidas con las ciencias ambientales? ¿Sabe lo que pasa? Que puede ganarnos perfectamente, no sé si tirar incluso la ira. 4, y 2, y 2, y 9, 9, a ver, si nos contraré está la Sangre en la Nieve, y justo hace Epifanía de Alru, nos ganan, quizás podrían haber atacado con los morciélagos, o haber tirado esto antes, o ya está hecho, ya está hecho, vale, no hay counter, ya me quedo más tranquilo y reanimamos un comerciante supongo que nos puede dar un poquito de ventaja de cartas los dos murcielogos nos van a dar un montón de ventaja de cartas vamos a buscarnos supongo que una exhibición de mascotas es una buena opción y la otra buena opción pues quizás a modo de seguro de vida quizás unos vapores necróticos por si acaso, a modo de seguro de vida vale, finalizamos turno bueno pues a ver si no hace tercer dragón ha jugado dos lleva cuatro galacés ahí está la epifanía que sabíamos que tenía tiene un turno extra y tiene una carta profetizada que puede ser otra epifanía de Alrun perfectamente no, la no profetizada era otra epifanía de Alrun y tiene una carta profetizada todavía buenas noches Busyboy bienvenido ey, NemoDNA buenas noches Alejandro Castro bienvenido, ¿qué tal? bien tres epifanías de Alrun no está mal hemos perdido, espérate si no, tiene otro turno extra, ¿no? vale, muy bien jugado vale, sí pues nada pues si solo juegas tú a Magic me la puedo quedar esta mano contra contra su mazo porque como su mazo es lento y lleva mucho descarte prefiero quedarme con la ventaja de cartas de hecho me voy a descartar el dragón este cuando me descarte me descarto el dragón que luego lo podemos recuperar fácilmente en mi teléfono va perfecto pero ya digo, mi teléfono la verdad es que va bastante bien no sé si bloquear es que quiero aprovechar el dragón si bloqueo que me puedo buscar dame un segundo joder, le estoy dando la tabarra vaya caca para unas ciencias ambientales y asegurarme tierras es que el dragón mete mucha presión es mucho 5-2 vea, no voy a bloquear vamos a esperarnos a más adelante como voy a esperarme a más adelante pues tampoco voy a quedarme bloqueando con el murciélago a ver, ¿ves viable meter en la Elfos de Historic alguna copia suelta de Intervención Heroica? no, no merece la pena, yo creo que me encuentro la Jeskai K2x3 a ver, otra cosa, vale si te encuentras mucha Jeskai a lo mejor merece la pena meterse en la Intervención Heroica ¿sabes? vas a atracar alguna Jeskai Control de esas seguro con esa jugada así que pero en general no merece la pena en un metajuego sano si el metajuego es variado pues no te va a merecer la pena porque va a haber muchos emparajamientos contra los que no sirve para nada la Intervención Heroica eso sí si de cada 10 partidas 8 son Jeskai Control las puedes humillar mucho con esa Intervención Heroica ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha pasado? ¿qué ha tirado? como no estaba mirando no sé qué ha ocurrido pero creo que ha gastado un reprobar sobre algo y no lo ha matado ¿ha sido sobre esto? ufff qué dolor, ¿no? me voy a quitar la Profesora Onix porque vamos a jugar LOL este turno o sea, es decir no me parece mal si siempre te encuentras con ese emparajamiento te puede dar alguna alguna partida pruébalo a lo mejor luego te acabas arrepintiendo y dices ah, pues no merece tanto la pena ni siquiera mira, me robo otro Loth qué mala suerte, ¿no? qué mala suerte, chato creo que voy a robar no, espérate porque puede activar el Refugio Anónimo no, me voy a robar tenemos dos Loth en esta partida la ventaja de cartas va a ser muy importante aquí ya sí que me quedo bloqueando con el Murciel ojo el dragón ya llegará si lo conseguimos no me esperaba esta carta no la he visto antes he mirado su mazo muy por encima y no he visto que llevase garras de Demogorgon no es mala carta esta, ¿eh? nos ha dejado ya en 13 de vida a lo tonto qué mala suerte, chato hey, Héctor Scorp buenas noches que no te había dicho nada bienvenido Diablido87 un saludo también nada, bloquearemos y ya está tenemos una profesora Onyx en el cementerio que podemos reanimar podemos reanimar con la carta de reanimación de Plainswalkers creo que le vamos a ganar la partida si se la ganamos con los Plainswalkers así que vamos a vamos a pillar la carta esta de los Plainswalkers está oye, espérate una cosa no estaba puesto el Cardboard Life me acabo de dar cuenta perdónadme voy a seguir robando no estamos teniendo suerte con las tierras así que vamos a pillar unas ciencias ambientales buscamos otra tierrecita más vale, que no se nos olvide que tiene el refugio anónimo o sea que no podemos atacar nos tenemos que quedar bloqueando de momento lo del Elvis Reclaimer para buscarse Boyuka Bog contra Mitchis Mastery me gusta mucho no me parece mala Tej sin ninguna duda él también tenía un dragón de estos no me había fijado no me había fijado en su dragón bueno, pues ahora meteremos un par de arañas de estas para matar el dragón para poder bloquearlo tranquilamente sobrados le voy a exiliar el dragón nos va a matar Lolz ah, no, no lo mata tiene seis contadores claro, claro al morir el bicho tiene seis contadores tenemos otra Lolz en manos realmente si nos matase una tampoco pasaría nada nos la dejan uno pero sigue viva no podemos poner los tokens esa es la parte la mala noticia pero sí podemos robar nos quedan 13 de vida esta es buena pero esto lo quiero exiliar ya porque si no el dragón va a estar yendo y viniendo todo el rato así que tenemos que tenemos que tenemos que exiliarlo dos contadores más uno más uno se ha pillado esto al aprender antes vale, juego el segundo comerciante para poder bloquear el refugio anónimo no sé cuántos planeswalkers lleva él nosotros el siguiente turno vamos a hacer enfrentarse al pasado para recuperar a la profesora Onix ya con la profesora Onix en mesa y Lolz va a ser demasiada ventaja para nosotros sacador al con nocturno menos mal que se lo podemos matar estamos sacando muchísima ventaja de cartas a base de robar con Lolz y esto nos va a marcar la diferencia aquí hemos salido ganando nosotros bastante le hacemos sacrificar el saqueador nos vamos mira, podemos hacer el dragón vamos a aprovechar y vamos a meterlo en mesa ya lo tenemos lo podríamos haber hecho en su turno la verdad pero sí lo podríamos haber hecho en su turno y haber jugado el dragón en su turno al final de su turno ahora sí que es más inteligente nos descarta una carta pues como Lolz va a sobrevivir ¿cómo? ah, tenemos que enseñarle dos cartas pues venga, estas dos me quiero quedar en la enfrenta se ha pasado para arrimar la profesora Onix esta partida se va a alargar un poquillo todavía pero son dos mazos de control pero creo que estamos mejor posicionados ahora mismo que él sí, yo diría que ahora ya es que hemos robado muchas cartas extras con Lolz no sé cuántas cartas extras, tres o cuatro cartas y se acaba anotando mira qué top deck ya es mala suerte para él no sé por qué lo estoy haciendo en mi fase principal no tiene sentido hacer esto en tu fase principal pero estoy haciéndolo en la fase principal todo el rato y no debería estoy jugando así muy feamente muy mal realmente vale ahora vamos a echar de menos el no tener un removal vale vale vamos a hacer el removal vale hacemos esto x igual a 6 a la profesora Onix hacemos el menos 3 le hacemos sacrificar la criatura de mayor fuerza entre las que controla y atacamos otra vez con el dragón y ya está nada más nos quedamos enderezados para bloquear al refugio anónimo yo que sé por si nos mata uno de los dos pues tener otro para bloquear y ahora ya sí que tenemos la partida totalmente a nuestro favor ganada pues lo hemos ganado con los planeswalkers no sé cuántos planeswalkers jugaba él pero menos que nosotros al menos no le ha salido ninguno desde luego es que su versión mono black es un poquito más midrange porque lleva incluso los sacadores estos voy a hacer esto sacrificando un comerciante porque hace tener vida de dos la profesora Onix y ya casi remata la partida aparte de las cartas extras que robamos claro muy abusivos los planeswalkers en estándar 2022 son muy poderosos para un formato tan light hacemos el más uno de profesor Onix a ver que nos sale nos sirve esto o sea se viene nos sirve ¿vale? otra cosa es que no me apetezca mucho gastarlo vamos a robar otra carta hacemos drenar vida de dos está muerto ¿vale? o sea es letal el daño ahora mismo ya le matamos el murciélago la profesora Onix que hace ese drenar vida de dos atacamos con el dragón y matamos Kaya te parece también de los mejores planeswalkers de estándar 2022 sí Kaya es muy poderosa es que los es que estándar 2022 buena partida Irving bien jugado vamos a ver salimos nosotros la mano está bien nos la podemos quedar y la duda es si sales con gast o con murciélago voy a salir con gast que puede frenar salidas rápidas de criaturas pequeñas como esas ¿qué juega? ¿qué juega dan la sombra? a ver es que los listados de los mazos son públicos pero yo soy tan torpe Iced Giants vale no hace parte negra con pruebe me fío de que juega una Iced Giants contra Iced Giants ¿qué nos puede ir bien? vamos a aprovechar el mana ¿vale? vamos a hacerlo de esa manera ¿qué carta puede ser la mejor contra Iced Giants de todas las que tenemos? quizás exilio al menos poder matar alguna de sus criaturas al principio ¿vale? me pillo los vapores necróticos no lo tenía muy claro la verdad pero también este mazo aprende mucho tiene muchas tiene muchas cartas de aprender entonces no me he fijado en lo que lleva claro a lo mejor no a lo mejor no seguro que lleva la Iced Giants la que hace 4 daños a todas las criaturas que no son gigantes quizás no debería sobreextenderme tanto la Iced Giants no exilia ¿verdad? no voy a gastar la ficha de tesoro en el murcielo vamos a tocar madera a ver si empezamos a robar planeswalkers los planeswalkers van a ser los que nos van a dar la partida si es que nos la dan si es que ganamos va a ser difícil esto es un mazo inteligente porque aprende mucho sí, sí justo eso vale hasta dentro de 2 turnos no nos preocupa demasiado esta carta pero dentro de 2 turnos va a reducir el coste de un gigante uh, esta es muy buen robo voy a jugar tierra enderezada para activar el refugio anónimo y atacar y jugamos ah, ya hemos jugado tierra y me quedo enderezado le quedan 10 de vida es que hemos salido mi monoblack control es agresiva yo juego a otro nivel cuarto turno le hemos quitado 10 vidas con una monoblack control veis él sigue robando sigue desarrollando su mano y su mesa tiene una carta profetizada lleva counters es que debería debería mirar un poco más minuciosamente los mazos de mis rivales porque voy a ciegas mi mazo es muy público y todo el mundo lo sabe y luego yo no miro el de mis rivales vamos a mirarlo bien vale lleva se veía venir vale no es un se veía venir vale es un se veía venir y seguro es la única carta que se puede profetizar de su mazo así que tiene un counter y luego de hecho lleva prueba de talentos también que contra este instantáneo son conjuros y dictado prismaria así que bueno mucho ojo lleva hacer cenizas también y el que hace cuál es el que no lleva sí, sí lleva sí lleva la que hace 4 años a todo lo que no sea gigante vale donde estamos en mi turno o en el suyo en el suyo verdad pues aquí se ha dejado dos tierras es posible que tenga un removal y si activo el refugio anónimo es posible que me lo mate creo que es el turno de quedarnos enderezados porque es posible que juegue un gigante gracias a la invasión de los gigantes sabemos que es posible que tenga el counter él se veía venir no me esperaba esto vamos a robar dos cartas fresquiviris fresquiviris esto cuánto hace hace un daño y si es lo ha estimulado no lo ha estimulado ey bemankel gracias por el follow da igual que lo estimule ¿no? ¿verdad? le robamos un par de cartas fresquiviris fresquiviris en respuesta que bueno es el comerciante ponemos ficha de tesoro no hemos jugado tierra de turno todavía podemos jugar tierra enderezada o jugar tierra girada digo la tierra enderezada para al final de su turno ya hacerle un ender el alma no pero si voy a jugar tierra enderezada y a jugar un murciel ojo vale sabemos que viene un gigante barato y le va a sobrar maná para algo más posiblemente y tiene un se veía venir profetizado es la única carta que lleva con profetizar partida muy hey electribai que tal buenas noches no juega nada podría haber jugado un gigante por dos menos y no lo ha jugado tiene ya debe tener de todo vamos simplemente a atacar a ver que hacen bien vale tierra de turno voy a jugar una gasterionda porque todos los bichos que yo tengo aunque se mueran aunque me los vaya a matar mejor dicho no me importa porque con el comerciante los sacrifico robo cartas de hecho robo cartas y aprendo robo cartas y pongo ficha de tesoro o sea mis bichos no importan si es que de hecho es una monoblack de control los bichos los lleva como un recurso no como a ver estamos ganando atacando con las chinches pero no es lo normal que ganes atacando con las chinches ey electribai muchas gracias gracias por esos 14 meses ya de suscripción dale cada día es día más junto a los drugos muchas gracias electribai esto es lo que hace 4 daños a todo por tanto vamos a sacrificar en respuesta lagast edionda ficha de tesoro ahora se ha girado entero podemos hacer lo que queramos sacrificamos el murciel ojo y aprendemos que aprendemos aprendemos muchas cosas tenemos tanta chicha en mano que la exhibición de mascotas me parece casi irrelevante pero la voy a picar porque es la carta más poderosa que hacía esto adivinar 3 y luego roba cartas roba descarta vale podríamos incluso sacrificar esto y robar otras 2 lo que es que tengo ya 7 cartas en mano ahora no nos hace ni falta sacrificarlo para robar 2 con la es que tengo ya tantas cartas en mano que al final me voy a tener que descartar vale somos letales si nos llega para activar esto y esto 4 y 3 7 salvo que tenga mordida helada lleva mordida helada si lleva 3 mordidas heladas es decir nos puede matar el refugio anónimo o nos puede matar la colmena del ojo tirano quizás sea un buen turno aprovechando que está girado y que no tiene para el counter sabemos estamos seguros de que tiene una mordida helada vale vamos a hacer una lol vamos a poner 2 tokens 2-1 con alcance que son muy buenos contra él y no voy a jugar nada más ahora pasamos turno porque es muy posible que él juegue un gigante peligroso y además sabemos que tiene ha grabado mordida helada también mata al pleniswalker tonto de mi no bueno no importa es decir no importa que nos lo haya matado sabíamos que tenía mordida helada en cualquier caso no me parece mala jugada él ha gastado la carta ya no la tiene para el siguiente turno aunque puede tener más pero hemos dejado 2-2-1 en mesa y le quedan 7 de vida o sea lo veo bien lo veo bien igualmente si juega un gigante tenemos respuesta tenemos de hecho tenemos 3 respuestas vale el gigante más flojo es el que ha jugado el más pequeño mejor dicho solamente le queda un maná azul a ver si se gasta el se veía venir aquí si se lo gasta perdido claro bueno le volvería a quedar un maná rojo se está poniendo pesadito ahí está ese gasto el se veía venir que sabíamos que tenía tendrá otra mordida helada creo que en este caso lo vamos a descubrir si tiene una mordida helada tampoco es el fin del mundo ¿sabes? o sea pegamos de 7 justo si tiene mordida helada pues no matamos pero mataríamos al siguiente y de hecho no tenía la mordida helada wow hemos ganado la partida vale me la voy a quedar la mano vale o sea ey Carblazer gracias por el follow quizás es demasiado remóbal voy a jugar una de estas como tierra y la otra como anticriaturas ¿vale? ojo a la guarida de la hidra me tiene que haber guardado vaya no está bien está bien es que también hay que jugar tierras ¿sabes? y Raycox44 gracias por el follow bienvenido Carblazer buenas noches también ¿qué tal? no Balakut ha sido muy malo para el juego ha dañado yo creo que ha dañado mucho al juego eso sí que es cierto que mola jugar con Balakut y ganar con Balakut pero el tema ¿cómo se llama el bicho? el primigenio el bicho verde ese gordo ya no me acuerdo vale esto cuesta 3 mientras él no tenga tierras básicas no tiene tierras básicas sería la primera vez que lo puedo jugar por 3 si juega tierra no básica y bicho tierra no básica la voy a poder jugar por 3 no pero esto no esta precisamente no es la que quiero matar titán primigenio vale gracias gracias Fat Ganga no me acordaba KB Tech también muchas gracias ¿qué hacemos? ¿matamos esta basura? yo revino y Decotai23 gracias por el follow también la época de los titanes fue un estándar que no estuvo mal pero los titanes eran demasiado poderosos en aquella época de Magic criaturas con ese nivel a día de hoy ya no serían para tanto y aún así serían muy buenos pero en aquella época yo notaba que eran muy fuertes los titanes de hecho además yo creo que se jugaban todos ¿no? sí se jugaban todos todos incluso el rojo también se jugaba vale pero nos está llenando la mesa de bichos el amigo sabemos que su mazo va de eso claro voy a meter ya el dragón nosotros vamos a ojo que nosotros matamos en 4 ataques con esto y vamos a meter LOL yo creo que sí tenemos 2 LOL vamos a la agresión este mazo mono black de control se pone muy tonto se pone muy agresivo la partida anterior la hemos ganado agrediendo con criaturas pequeñas desde los primeros turnos en este caso no ha sido así pero el dragón este que pega de 5 en el cuarto turno pega mucho ¿veis? aquí la prende me imagino que va a buscar un removal para el dragón va a prender digo yo aprenderá un removal para matar para exiliar este dragón ahí está reducirá un recuerdo me lo imaginaba vamos a robar antes de tomar ningún tipo de decisión estoy pensando si atacar incluso con el refugio anónimo atacar con todo quiero decir sacrificar esa LOL y atacar con todo e ir a por sus vidas no lo veo ninguna tontería es un poco forzado en torno pero me gusta me gusta el plan me gusta el plan vamos a meter presión vamos con presión para adelante como los valientes que menos no mata LOL es que no me importa tiene 14 de vida y pegamos mucho hace el doble bloque a la tierra ojo por tanto mi LOL no va a morir de hecho aquí podríamos salvar el refugio anónimo no sé si merece la pena salvar el refugio anónimo es que tenemos otro en mesa y tenemos otro en mano me da igual lo vamos a dejar morir lo dejamos morir es que tenemos demasiados y tenemos otra tierra que pega también la colmena del ojo tirano nada está bien está bien perdido y tenemos otro bloqueador el 1-1 este y nos vamos a buscar pues algo que le pueda matar a otro bicho fijaos la cantidad de REMOVAL que tenemos realmente tenemos mucho REMOVAL me ha pillado los vapores necróticos o sea es decir el dragón le mata tiene que matarlo pero le cuesta 3 de mana de hecho los 2 blancos que tiene los perdería y le quedarían 4 tierras para jugar algo más y tenemos 3 REMOVAL en la mano y mana suficiente sálvalo dice Fat Ganga nada está bien perdido está bien perdido tenemos tenemos otro en mesa y otro en mano y 3 REMOVAL anda RUNASCAR no me esperaba el RUNASCAR no me esperaba un RUNASCAR ah bueno sabíamos que ya había 4 RUNASCAR es cierto lo había visto en el listado pero se me había olvidado sabéis que el dragón vuelve ¿no? del cementerio a velocidad instantánea lo gracioso es que vuelve a velocidad instantánea supongo que vamos a activar y pegar espérate no tengo 3 tierras nevadas cuidado casi la lío lo dejamos a 1 esta tierra tiene amenaza por cierto el 3-3 ese pues vamos a poner 2-1-1 o sea 2-2-1 perdón en mesa y tenemos mana para tirar Ender el alma nos sobra el mana para tirar Ender el alma es súper gracioso este mazo es decir como se pone tan agresivo tan rápido madre mía es que es una monoblack de control pero la partida anterior la hemos ganado por pura agresividad y esta segunda partida la hemos ganado otra vez por agresividad de hecho ha habido una decisión que decíais no nos salva el bicho y he dicho no no atacamos con todo y lo dejamos ya muy cerca de la muerte y seguimos metiendo presión y al final lo hemos ganado por presión la partida gracias a todos Gracias por ver el video.